Hola, hola, hola. Estamos en esta transmisión especial de Onda Uned y pues conversando, cuénteme su nombre. Arcelia García, soy zapoteca de Oaxaca. Arcelia García del bellísimo estado de Oaxaca en México. Cuéntenos Arcelia, hablábamos de ese proyecto. Ustedes son los indígenas, que como la red de telefonía celular de México, que mayoritariamente está en manos de una empresa llamada Telmex, de un empresario llamado Carlos Slim, esa empresa no cubría todo el país y a su territorio menos. Y entonces ustedes implementaron un sistema de telefonía propio, ¿verdad? Tienen su propia empresa de celular. Bueno, en la región zapoteca de la Sierra Norte hay varias de las comunidades que no tienen acceso al internet y bien también no tienen acceso a la telefonía. Sin embargo, un grupo de científicos indígenas, porque también existen las comunidades que tienen científicos indígenas, y podríamos citar varios. Bueno, pero en esta ocasión vamos a hablar de lo de la telefonía. Se pusieron de acuerdo, se organizaron y entonces pusieron antenas y también se crearon sus propias líneas de celulares. Entonces, pues es un tema comunitario, es un tema innovador, pero sobre todo es un tema que habla de la participación en las comunicaciones de las poblaciones indígenas en Oaxaca. ¿Y eso solamente ocurre en Oaxaca o hay otros lugares de la República Mexicana que lo tienen? Bueno, pues hay varios retos también que cubrir con este tema de las comunicaciones. Hay algunas comunidades solo en Oaxaca, en otras partes de la República Mexicana lo desconozco, pero sí en Oaxaca, en las comunidades zapotecas lo tienen. Hay algunas que se están organizando para tener repetidoras de este mismo sistema, sin embargo, pues no todas tienen ese alcance desde el punto de vista comunitario. ¿Y con ese sistema ustedes solamente se pueden comunicar entre ustedes o podrían hacer una llamada al DF, por ejemplo? Sí, se puede hacer una comunicación internacional. Al DF, aquí a Costa Rica, a Nicaragua, a todas partes del mundo, ¿no? Pero sí es una innovación de las mismas comunidades indígenas, específicamente de los jóvenes que tuvieran esa iniciativa. ¿Y cómo se llama esa red? ¿Tiene algún nombre o no? Nada más red comunitaria. Pues mira, el tema de las redes siempre es bien interesante, conocer todo el proceso de fortalecimiento y sobre todo el trabajo que realizan los mismos jóvenes indígenas, ¿no? Entonces, regularmente las radios, las redes de comunicación siempre tienen el nombre en los idiomas de origen, ¿no? Entonces, pues es muy conocido el pueblo porque realizó esta actividad. Excelente ese proyecto de comunicación comunitaria, tomando ustedes incluso la telefonía. ¿Tuvieron mucho problema político por hacer eso o no? Pues mira, hay mucha coerción al respecto, pues porque hay muchas empresas grandes que pues tampoco te van a dejar el camino tan fácil, ¿no? Sin embargo, creo que en un encuentro de comunicadores, en una parte asertiva y directiva, pues a pesar de los retos que tienen, pues siguen caminando en ese proceso. Bueno, la tierra zapoteca de donde salió Emiliano Zapata, ¿verdad? Si no me equivoco. Es Benito Juárez, Benito Juárez, el Benemérito de las Américas, es de Guelatao y pues es una, Oaxaca es una tierra de grandes hombres que han aportado a la nación mexicana, al mundo, pero también es una tierra de grandes mujeres, ¿no? Grandes mujeres que han liderado varios procesos de fortalecimiento organizativo, varias mujeres que han sido invisibilizadas, pero sobre todo mujeres que actualmente estamos trabajando a favor de los ODS número 5 y del fortalecimiento organizativo de otras mujeres. Mujeres trabajando para mujeres en pro de los derechos humanos y de los derechos colectivos. Bueno, impresionantes proyectos, de verdad, muchísimas gracias y pues un abrazo a esta tierra oaxaqueña. Muchas gracias a ti. Bueno, muchísimas gracias por estar en sintonía de Onda Uneda. Así termina esta transmisión desde el encuentro de mujeres indígenas que se dio acá en Costa Rica. Decidimos que la mayoría de la transmisión que habíamos realizado no la hiciéramos nosotros para que fueran las voces de estas maravillosas mujeres indígenas las que colmaran los micrófonos de Onda Uneda. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.